La verdad que muy buena aceptación y este año llegamos a 410 familias donde 410 familias reciben un regalo de 410 otras familias que son padrinos. Así que súper contentos, súper agradecidos con los vecinos porque nosotros decimos que nosotros somos un puente entre dos familias, entre el padrino y la familia que es apadrinada. Bien, en relación a lo que han sido otras ocasiones, ¿ustedes consideran que se sostiene el nivel de solidaridad, se ha incrementado? Sí, el año pasado armamos 380 cajas y este año, como lo dije, 410. Este año a su vez sumamos Río Persi, que también es una comunidad que el año pasado no pudimos agregarla porque no estábamos seguros de la cantidad de padrinos, pero bueno, este año nos tomamos el riesgo y por suerte estamos llegando. Nos faltan solo 10 padrinos, pero bueno, para por ahí cubrir estas 10 familias estamos juntando alimentos no perecederos y nosotros después nos encargamos de armar cajas con alimentos básicos para estas familias que quedaron sin padrinos. Por suerte, la gente es súper solidaria también en eso, entonces nos vienen a ayudar a hacer la recepción de cajas. Este año tenemos a Marcos, que está con su mamá, que su mamá hace un proyecto medio similar, pero con golosinas en Buenos Aires y este año vino a pasar la fiesta acá y está acá también colaborando y para salir a los barrios a repartir, la verdad que va a ser una alegría enorme para los nenes, que es lo que ellos esperan, es ver a Papá Noel y que Papá Noel llegue con un regalo para su familia, yo creo que va a ser muy emocionante también. La recepción de cajas fue ayer y hoy, mañana vamos a estar también en algún horario a la tarde, calculamos de 2 a 5 de la tarde para recibir esas cajas que hoy no han podido traer los padrinos y salir a los barrios, salimos sábado, domingo y lunes a partir de las 2 de la tarde, también convocamos a los padrinos y a la gente que no haya sido padrino, que quiere sumarse a ayudarnos a llevar a los barrios y a entregar estos regalos, son bienvenidos. Hay toda una tarea logística para eso, ¿no? Sí, de hace un par de meses que venimos trabajando, tenemos que unir los listados de los barrios con los mapas de su barrio, entonces se los podemos dar a los autos que van para los barrios, si lleva bastante tiempo, pero bueno, entre todos y con toda la gente solidaria, esto se puede llevar a cabo y la verdad que nos llena a todos de emoción. Aquellos que no hayan podido ser padrinos pero que quieran sumarse con un vehículo o alguna forma de traslado de estos paquetes, ¿pueden inscribirse? ¿Tienen que comunicarse? ¿Cómo pueden hacerlo? Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que están en la página de Facebook, que es Nochebuena para Todos. Y si no, se pueden venir el sábado, domingo o lunes, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar acá. Así que el que quiera es súper bienvenido y el que quiera colaborar con algún alimento no perecedero también es bienvenido porque eso suma para la cajita de las familias que faltaron. Le faltó llegar un padrino, pero bueno, entre todos lo podemos lograr. El gran significado de esto es que la solidaridad no se pierde, la gente quiere seguir ayudando, quiere seguir colaborando, sobre todo para paliar la crisis, ¿no? Pero es una gran alegría ver familias que ayudan a familias, gente que ayuda a gente. ¿Y con lo personal y con el emprendimiento que mencionaban recién también? Sí, sí, realmente feliz de poder estar participando y colaborando en este proyecto.